Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 17 para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 17 al 24 de agosto. Antes de empezar, por favor leer bien la guía de trabajo autónomo para que entendamos lo que vamos a hacer en la clase de hoy. En las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, la primera pregunta es, ¿puedes dar dos ejemplos de instrumentos de viento? Y la segunda pregunta es, ¿sabes por qué se llaman instrumentos de viento? Hoy vamos a empezar a ver las familias de instrumentos musicales. Vamos a empezar por la familia de instrumentos de viento. Los instrumentos musicales de viento son los que para producir sonido necesitan que haya una vibración del aire que está en su interior. Esta familia de instrumentos se divide en dos subfamilias. La primera subfamilia son los instrumentos de viento metal. Estos son los que tienen sus cuerpos construidos en metal, por ejemplo, la trompeta, el trombón o el barítulo. Y la otra subfamilia de instrumentos es la de los instrumentos de viento madera. Estos son los que tienen u originalmente, tenían sus cuerpos construidos en madera, por ejemplo, la flauta traversa. Aunque ahora vemos la flauta traversa hecha de metal, al inicio recién inventada era de madera. O también dentro de esta subfamilia están los instrumentos que necesitan que vibre un trozo de madera para poder producir su sonido, por ejemplo, el saxofón o el clarinete. Voy a mostrarles ahora unas imágenes, voy a hablarles un poquito y después vamos a escuchar un pequeño audio con el sonido de esos instrumentos. El primer instrumento que vamos a ver es la trompeta. Como les dije antes, la trompeta pertenece a la familia de instrumentos de viento metal y consiste en un tubo de metal que se dobla varias veces y por medio de los pistones, que son estos palitos que se ven arriba, uno puede hacer diferentes combinaciones para que suenen las diferentes notas en el instrumento. Vamos entonces a escuchar cómo suena una trompeta. Ahora voy a hablarles del saxofón. El saxofón es de los vientos madera. Aunque está hecho de metal, necesita que una lengüeta o caña vibre para producir su sonido. El saxofón fue inventado por un señor que se llamaba Adolf Sax y la colocación de los dedos del saxofón es muy parecido al de la flauta dulce. Vamos a escuchar el sonido del saxofón. Pasamos ahora al trombón, que también pertenece a los instrumentos de viento metal. El trombón es el trombón se parece a una trompeta, pero es más sencilla, ya que no da varias vueltas, sino que solamente dobla dos veces. La parte que está más a la derecha en esta imagen se llama vara y se puede extender o retraer para que el trombón pueda lograr las diferentes notas. Vamos a escuchar cómo suena el trombón. Pasamos ahora al clarinete, que también es de los vientos. El clarinete parece una flauta por su forma, solo que es mucho más largo. El tamaño de un clarinete es más o menos dos o dos y media flautas normales juntas, de largo. Originalmente eran construidos de madera, pero ahora se usan de fibra de vidrio o de pasta. Vamos a escuchar el sonido del clarinete. Pasamos ahora al clarinete. Pasamos ahora al clarinete. Pasamos ahora al clarinete. Pasamos ahora al clarinete. Y el último instrumento que vamos a ver hoy es la flauta traversa. La flauta traversa también pertenece a los instrumentos de viento madera. Tiene muchas llaves para ayudar a tocar más notas comparada con la flauta dulce, que es la que nosotros tocamos en la escuela. Se llama flauta traversa porque se pone digamos que atravesada. No se toca de frente, sino es la que se toca de medio lado. Vamos entonces a escuchar como suena una flauta traversa. Muy bien. Ahora voy a poner tres sonidos de tres instrumentos diferentes. Y quiero que ustedes traten de adivinar cuál es el instrumento que está sonando. Vamos a empezar con el instrumento número uno. Al contar tres, vamos a decir cuál era el instrumento que estaba sonando. ¿Listos? Uno, dos, tres. Ok, era un trombón. Vamos a pasar ahora a escuchar el instrumento número dos. Muy bien. Voy a contar tres para que me digan cuál era el instrumento que estaba sonando. Una, dos, tres. Ese instrumento era un clarinete. Y ahora vamos a pasar al instrumento número tres. Vamos a escucharlo. Cuento tres para que digamos cuál era. Una, dos, tres. Era un saxofón. Ahora quiero que traten de dibujar en el cuaderno de música tres de los instrumentos de viento que vimos en la clase de hoy. Y debajo de cada dibujo pueden escribir si les gusta o si no les gusta ese instrumento y por qué. No necesariamente tienen que hacer dibujos. Si encuentran recortes o pueden hacer collage o cualquier otro tipo de expresión artística pueden hacerlo. Vamos a pasar ahora a la sección cuatro de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que esas preguntas no se deben escribir, imprimir ni tampoco me las tienen que enviar como parte de las evidencias de la clase. Solo deben contestarlas en voz alta y reflexionar cómo estuvieron en la clase de hoy. Las partes del proceso del indicador del aprendizaje de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice, imita el sonido de instrumentos musicales con su voz. La intermedia dice, representa con mímica la ejecución de un instrumento musical a partir de la audición de su melodía. Y la parte avanzada dice, detalla características de los instrumentos musicales a partir de la audición u observación por medio de expresiones artísticas. Las evidencias que deben enviarme por la clase de hoy son las siguientes. Primero, quiero que me envíen una foto en la que me muestran los dibujos y comentarios que hicieron sobre los instrumentos. También, cuando me mandan la foto, necesito que me digan por un audio o por un mensaje de texto, en cuál de las tres partes del proceso creen ustedes que se encuentran. Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden también incluir su nombre y sección para yo saber quién es el que la está mandando. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Los espero en la próxima. Chao.